Antes de comenzar este video les quiero mostrar esta linda página que se llama UCD Case La cual ustedes pueden comprar Windows, ya pueden comprar sus licencias todas originales Aquí por ejemplo tenemos Windows 10 Pro, también tenemos los Office 2019 Profesional Y también Microsoft Windows 10 Home En este caso vamos a comprar esto y vamos a ver Y cabros, como siempre, ustedes ingresando el código RS20 podemos aplicar un lindo código de descuento También pueden comprar con Paypal y Bitcoin Y ahí ustedes aplicaron vuestro lindo descuento y miren 3 dólares, que mejor Y solamente rellenando estos datos, una vez completada su compra van a recibir su Key en su correo Y después simplemente lo activan y está todo listo a llegar y disfrutar Así que cabros, échenle una linda mirada Buena, buena cabros, como están y sean todos ustedes bienvenidos a esta nueva edición de Rincor Steve Aquí haciendo un video que puede ser bastante interesante y quizás no mucho para algunos Bueno, quien sabe en realidad, bueno les puede servir, es bastante interesante y decorativo Lo que vamos a hacer es que, bueno, vimos esta placa de los 100.000 suscriptores que tenemos aquí en el canal Y dijimos, ¿por qué no le agregamos algo extra? Algo para que resalte, algo para que se vea bonito Esto ustedes lo pueden hacer en cuadros, muebles, entre otras cosas Aquí tenemos estas dos tiras LED de la marca BitFenix Alchemy 3.0 Que ese es el modelo por así decirlo Son tiras RGB, mejor dicho Son tiras RGB de 5 voltios Estas son las típicas tiras que uno puede conectar adentro del gabinete Para que todo quede bien iluminado Y también con soporte de AuraSync Para que lo puedan controlar con su mismísima placa madre O sea, ustedes me van a decir, ¿por qué le vamos a colocar esto? Es simplemente por un tema de estética Y van a ver que va a tener un resultado de la concha de la madre Primero, vamos a ver casi funciona En este caso lo vamos a conectar a un gabinete Que es un Sharkoon Elite Shark Ustedes saben que los gabinetes actuales traen unos pequeños controladores En su interior Y bueno, ustedes pueden controlar el RGB con el botón prácticamente delantero del gabinete Es bastante interesante eso Y así estaría como más o menos quedando Así que la idea de esto Bueno, vamos a limpiar un poco el cuadro aquí con estos condones de Noctua Digo condones, digo con estas toallitas húmedas En realidad solamente es un paño con alcohol isopropílico Pero bueno, la cosa es limpiar bien esta linda placa Que en realidad significa bastante para mí Barto trabajo en YouTube Así que bueno, ¿por qué no darle algo? Y bueno cabros, lo que vamos a empezar a hacer aquí Es cortar esta tiraleta Me van a preguntar, ¿pero por qué la estoy cortando? ¿Por qué la están cortando? Es que esto, para que quede bien hecho así Para que quede más prolija la cosa Bueno, hay que cortarlo Hay que dividirlo en secciones Y después soldarlo En este caso cabros, sí Fue un poco más engorrosa la cosa Porque al menos esta tira RGB No trae sus puntos, por así decirlo Marcados Así que con ayuda de un multitester Había que ir descifrando Qué voltaje conducía cada cosa Dónde estaba el polo este de 5 voltios Dónde estaba el tierra Entre otras cosas Y así, soldando y detectando Todo el rato se pudo lograr algo así Ahí ya tenemos unos cablecillos Ya está, va agarrando forma Le tenemos que ir testeando cada cierto tiempo Y bueno, aquí lo que vamos a hacer Es con una pequeña, con este pequeño pañito Con isopropílico y limpiándole los bordes Porque este tema, estas tiras RGB Traen un pegamento Y la idea es usar ese pegamento Ah, por si acaso lo que estamos haciendo ahí Es simplemente con la pistola de calor Tirarle algo de calor para secar un poco a ese alcohol Y bueno, vamos a comenzar a pegar estas tiras RGB Para que vayamos Ir viendo que casi esto vaya a funcionar Porque en realidad es un proyecto que No me imaginé que iba a funcionar E iba a quedar tan bien Porque, ¿por qué será? Porque ustedes pueden controlar esta tira LED Con su gabinete Y eso es lo mejor de todo Así que cabros, si ustedes quieren algo así Lo pueden intentar también Es bastante fácil Estas tiras RGB son bastante baratas De hecho, debería funcionar cualquiera Que traiga un RGB adresable Así que no deberían tener ningún problema Y ahí ya están pegaditas y soldadas entre todas De hecho, en una de las puntas Lo que, no sé si ustedes se dan cuenta Ahí quedó lo que está el conectorcito Ahí se ve el conectorcito Y ustedes pueden conectar directamente Un cable para su RGB Miren cómo está quedando eso Queda fantástico A mí nos gustó mucho cómo quedó Bueno, cabros Fue un video cortísimo Un video extremadamente simple Yo dije, ¿por qué no mostrárselo? Puede darle alguna idea A algunos de los cabros que vean este video Y vienen todos esos fondos que quedan De la concha de la madre Queda muy muy bien Lo que sí, sí Queda cambiar el fondo ahí De mi pieza de grabación Porque en realidad no resalta Así que eso lo vamos a ver en un próximo video Así que, bueno cabros Así es como quedó esto De verdad les mando un fuerte abrazo para todos ustedes Recuerden que está muy pero muy simple hacerlo Así que bueno Lo pueden aplicar en todas las cosas que ustedes quieran Y bueno, vienen Solamente usando el gabinete Así que cabros Eso sería todo Les mando un fuerte abrazo para todos ustedes Cuídensela harto Y bueno Chao pescado